de 20 acres, de 50 acres, de 200 acres, con casa o con casa, no te solo busco, con casa, con casa le pongo a conseguir, mira, esta casa, todas estas casas están con canal con salida al mar, esta casa está en una calle cerrada, con una rotonda, o sea, por aquí no pasan carros, todas las casas que están aquí tienen canal con salida al mar, esta es una especie de isla o península, todas estas casas tienen canal con salida al mar, estas casas se pueden rentar por temporada, se puede rentar a 160, 170 dólares diarios, o por mensualidad se puede rentar a 3 mil pesos mensuales durante un año, esos ingresos a esta casa se consiguen 280 o 190 mil dólares, por eso llame a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, esta casa está cerca a los centros comerciales, cerca a las clínicas, cerca a los colegios, cerca al Prado, que es la vía más importante, llámenos, y le conseguimos la casa de sus sueños, la casa de su familia, una casa espectacular, con piscina, con canal, tres cuartos, tres baños, con salida al mar, menos de 380 mil dólares, esta casa está casi que a una cuadra del río, miren, esta casa miren el río ahí al fondo, ahí se ve el río al fondo, ahí se ve el río al fondo, unas casas muy espectaculares, muy bonitas, este es el mejor barrio que existe, y estas casas valen 800, 900 mil dólares con canal con salida al mar, yo tengo una misma casa que solamente vale 380 mil dólares con canal con salida al mar, cerca al río, cerca al mar, cerca a los centros comerciales, cerca a las dos vías más importantes que son las que hay Cora, Pargo y el Prado, cerca a Formayer, y mandado a hacer, pues, que toda la poniendo a la mitad de un lago, un lago, ya menos, este es una ganga, este es un precio especial, este es un precio especial, para la persona que quiere comprar casa, con piscina, con canal, con salida al mar, este es el momento oportuno, porque las casas están muy baratas, esta casa está a menos de una cuadra del río del río Carlos Ajache, y vamos a verlo en este momento, el río Carlos Ajache, está una cuadra de este río, aquí lo vamos a ver, el río Carlos Ajache, este es el río Carlos Ajache, este es el río Carlos Ajache, miren la distancia de aquí, al río, esa calle que estábamos al río, ahí se escucha una cuadra de distancia, el río aquí lo vamos a ver, el canal de salida, aquí vemos el canal de salida, y sale al mar, y aquí vamos a ver el río, vale, miren el río aquí, este río, está a menos de 300, 400 metros de la distancia, el mar, este es el río, que se encuentra el mar, casi el mar, las aguas son aguas, no son ni dulces ni saladas, en la mitad, aquí los, los peces de agua dulce se confunden con los peces de agua saladas, y uno sabe que son peces de agua dulce porque se rascan los ojos, aquí vemos el río, aquí vemos el río, un cuadro y media, este río está, está su casa, que sale el mar, está aquí, por eso llámenos, para atenderlo, y otra parte del río aquí, no, el río, pero nada, en estas casas que están directamente al río, puede valer un millón, dos millones de dólares, pero la casa que no tenemos, que nosotros tenemos, que no tiene también salida al mar, y esta acuada en el día a día de río, a ver el parque de 2.8 mil dólares, aquí estamos en Hormaño, estamos por la 2 kilómetros de Hormaño, llame a Sergio Jaramillo, 2.39, 6.45, 1.60, 1.17, o 2.39, 4.40, 1.4104, un año, un año, un ciclón, dos millones de dólares, para toda Centroamérica, para toda Sudamérica, para todo el área de Caribe, tenemos un aumento de camiones públicas para los 30 años, para los 30 años. Estos lotes son muy parados, estos lotes se vendieron hace 27 años, se vendieron de 50, 60 mil dólares, en este momento lo constituyen 7, 80 mil dólares. Hacia arriba. También tenemos lotes con la responsabilidad del mar, 30 mil dólares, tenemos lotes sin dinero, tenemos lotes con canal, pero con agua dulce, que están entre 15 y 18 mil dólares. Son los mismos lotes, pero con agua, con otros canales que salen más. Los mismos lotes, con canal de agua dulce, que salen al mar, salen a otro lado. Tenemos los mismos lotes, pero en una esquina, que es un poquito más grande. También tenemos lotes en quecora y en queallá, que es más barato, los tazos es más barato, los tazos es más barato. Los tazos es más barato. Los tazos es más barato. Dentro de un tazos es más barato. Los tazos es más barato. Los tazos son más baratos. Cualquier estajero puede comprar lote, a partir del centro de la ciudad. Los tazos son dos tazos, la zona de la ciudad. Los tazos son más baratos. con sauna, con müssen training. Con un house. También es un apartamento. Hay varios appartamentos que aparecen en los 4-1-1-1. Hay varios appartamentos. Son 4-1-1-1-1-2. Si hay varios appartamentos que aparecen en los 4-1-1-1. Son 4-1-2-1-1-2. Son 4-1-3-1-2. Los apartamentos, la mayoría están situados de 20 horas y de otra parte del CAI, aunque en la cuarentena, que en la ciudad de Japán, en un apartamento de los 4, 4, 5 y 60, en el local del año de apartamento, hay que necesitar, regalando a la gente a la gente, preparando, aquí, voy a ver, a la gente se le va a poner, hay que necesitar, como la gente se le va a tomar citات la gente, que en la cáida, es decir, como la gente se desmilitará a la gente, hay que necesitar LoTay Rincon, ahí vamos a subir면, Más información www.más.org 60 y 200, 29 y 36 y 36 y 36, y también tenemos el motor, tenemos 2, 29 y 44, 40 y 44. Gracias por ver el video. 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 Yo tengo 10 años viendo videos, tiene que enviarse la fecha, porque los precios cambian, por eso ya no volví a dar el precio, porque yo el precio, y a los 15 días ya el precio no es, de manera que ya me estoy dando el precio de hoy, lo que ustedes dicen, lo de hoy. También tienen que mirar que para conseguir un préstamo tienen que ser ciudadano residente, tienen que vivir en la Florida, tienen que haber declarado taxes durante dos años. Un sol de atardecer de la Florida, es que un sol de atardecer de la Florida. Un sol de atardecer de la Florida, es que un sol de atardecer de la Florida, es que un sol de atardecer de la Florida. Este animal es un laboratorio internacional que inaugurado hace poquito, dennos lotes son de mil metros cuadrados o diez mil pies cuadrados, más o menos 80 por uno por 40. Usted ahí no puede hacer solamente una sola casa, no puede hacer más casas. No puede hacer casas prefabricadas. Aquí en toda esta zona, en ninguna parte ya dejan de hacer casas prefabricadas. O sea, si quiere una casa normal, con planos, con todas las de la ley. Más o menos hacer una casa en este momento, cuesta 180, 190, 1.200, 3.4, 2 baños, 2 garajes. Y usted la consigue ya hecha en 140, 150. Por eso en este momento es mejor comprar que fabricar. ¿Por qué no? Porque casi queda el mismo prenda, se gana 40, 50 mil dólares y se lo entregan ya. Se lo entregan a la casa ya. Nosotros les llevamos a comprar la casa, les llevamos a pasar, les llevamos a mostrar las escuelas. Les hacemos por la zona para que uno conozca las escuelas, los colegios, los centros comerciales, las vías, las vías de autobús.